Y en Bielorrusia todo hace parecer que el grupo Wagner está levantando campamento y se están retirando del lugar. Estas son las últimas imágenes satelitales tomadas en el día de hoy y que muestra, y así lo explican los especialistas, una base militar ubicada al sureste de Min, la capital de Bielorrusia, que parece mostrar el desmantelamiento de tiendas de campaña en las últimas semanas, lo que puede indicar el cierre de Wagner, la compañía de mercenarios ruso. Ustedes recuerdan que comenzaron sus problemas después de un motín fallido contra las Fuerzas Armadas o el generalato de Vladimir Putin. Fue el 23 de agosto cuando el jefe de Wagner, Prigozín y sus principales lugartenientes murieron, cuando un jet privado que utilizaba se estrelló en circunstancias hasta ahora inexplicables, dejando en duda el destino de sus mercenarios.